Lo que está claro es que todos tenemos que trabajar a muerte para intentar jugar cada partido y tenemos que estar a su disposición porque la temporada es muy larga y hay muchos partidos y creo que todos vamos a tener minutos. Tanto como imposible no puedo decirlo, porque si lo viera así no estaría aquí. Pero tengo muy claro lo difícil que es.